Vente Juan Pablo, ahí viene, Juan Pablo aplauso para Juan Pablo, apláudele Juan Pablo Echa la música, aquí tengo, una, es una mascada, ¿saben por qué se llama mascada? Porque ya la mascó un burro, pero una planchadita ya quedó, ¿sale? Echa la música y aplaudimos, el aplauso fuerte La vamos a aparecer Juan Pablo, aplauso fuerte para Juan Pablo, que te escuche el aplauso para Juan Pablo Y dice, el aplauso fuerte, soplale, soplale, eso, muy bien, soplale, eso, soplale, eso, soplale, eso, soplale, eso, soplale, y contamos a las tres, una, más fuerte, una, soplale El aplauso fuerte para Juan Pablo, que te escuche fuerte el aplauso para Juan Pablo Si, 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 más aquí, vente para acá, aplauso fuerte para Juan Pablo ¿Ell lo deja? El aplauso fuerte para Juan Pablo, que se escuche el aplauso para Juan Pablo, miren, el aplauso para Juan Pablo ¡Wow! ¡Aplauso fuerte para Juan Pablo! Mira Juan Pablo, no te vas a imaginar que le apareciste, ¿verdad? Un aplauso para Juan Pablo Se quedó pensando de dónde salió ¿Quieren más magia o ya no quieren más magia? Esta cuerda Es una cuerda hindú ¿Saben qué es hindú? La traje de la India La India que vende toqueres allá en la esquina Pero bueno, esa es una cuerda floja Pero ojo Esta cuerda me obedece Observen, silencio Cuerda, quédate derecha Y la cuerda se queda Cuerda Derecha Entonces la cuerda se queda Cuerda Quédate derecha Y la cuerda se queda Y aunque no lo crean, la cuerda está Derecha Ya vieron que sí Nomás la señora me creyó Ahí va, cuerda, derecha Y la cuerda se queda derecha Pero fíjense Cuando la cuerda encuentra un niño que no se baña Se dobla para saber quién es Así que vamos a su lugar Sí, se baña Se baña A ver tú Aquí hay algo raro Hay algo raro con esta chamaca Con puro champú Pero sí se baña Sí, se baña Uy, con un aplauso fuerte para todos los niños Porque sí se baña Ahora vamos con las mamás Señora de rojo Sí se baña Don Víctor, levanta los brazos Oye, sí se baña Señor de verde Levanta los brazos Señora, brazos arriba Señor de sombrero, brazos arriba Ándale No vamos a andar No anden diciendo que no le gusta bañarse Es que él se baña los miércoles Hoy apenas es domingo Entonces ¿Quieren más magia o ya no quieren magia? ¿Sí quieren más magia? A ver ¿Te hago magia con fuego? Sí, a ver Miren Este número Es algo peligroso Por favor no se me movan de su lugar ¿Sí? Voy a hacer magia con fuego Y no quiero que a nadie se le quemen las pestañas Aquí tengo para prenderlo Pero échame música ¡Vamos a aplaudir! Muy bien, gracias El aplauso que se escuche Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Y decimos una Dos No fuerte, una Una vez más Una Y un aplauso fuerte que se escuche Una El aplauso fuerte Mira Juan Pablo ¿Te gusta? Aplauso fuerte para Juan Pablo Oye Si Juan Pablo no hubiéramos hecho esta magia Échame más música Échame más música Oye ¿Sabes una bolsa para regalo? Préstame Este sí me gusta Pero van a aplaudir, ¿eh? Ok Aplaudimos fuerte Y dice Una El aplauso Una Más fuerte Una Y que se escuche fuerte El aplauso Que se escuche fuerte Una Una vez más Una El aplauso Aplauso, 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 aplauso Muy bien Una Otra vez Otra vez Aplauso Una No escucho el aplauso, ¿eh? No escucho el aplauso Eso Una Así me gusta que se emocione Aplauso, aplauso Y dice Una Más fuerte Una Y el aplauso fuerte ¿Cuántos cubos son? Los contamos Y dice Uno Dos Tres Otra Cinco Seis Uh, que bonito Cuéntame Otra vez Uno Dos Tres Otra Cinco Seis En inglés One Two Three Four Five Six En chino Yo sé cómo se dice en chino ¿Cómo se dice? No, espérate Mira En chino Uno es Tu Dos Tu Tres Tu Tu Cuatro Y así se va Contamos Tu 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 Ya ven Ya saben hablar chino Un aplauso para los cubos Ojo Aquí hay una regla Si algún cubo cae Ya no hay de regalos Ok Así que silencio Se sientan Calladitos Y no griten Porque si gritan Y se me queda un cubo Ya no doy premio No griten Espérate que no griten Uy Las Uy Ya temi Ya temi Ay Ya temi Esbollars Esbollars Ya 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 Está Tranquilo Tranquilo Cuidado 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 A Uy Uy, aplauso fuerte para los cubos Con cuidado porque si caen ya no doy premio Un aplauso más fuerte Quieren más magia, ya no quieren magia Oye si